El premio trayectoria es un premio que fue instituido en la ACNIC en el año 2009 para reconocer las contribuciones que han hecho muchas personas en la región en el desarrollo de Internet y la Sociedad de la Información. No a las personas que han hecho una contribución específica, puntual, por más importante que sea, sino que el objetivo de este premio es reconocer las contribuciones que mucha gente hace a lo largo del tiempo. Unas contribuciones sostenidas. En estos años hemos reconocido a mucha gente. El primer año fue Ida Holz, de Uruguay, pionera de Internet en la región. Luego fue Carlos Afonso, de Brasil, un destacado activista de la sociedad civil. Florencio Utreras, pionero de la Internet en Chile, fundador de Red Clara. Y en el año 2012 tuvimos un año especial del premio trayectoria, porque coincidiendo con los 10 años de la celebración del décimo aniversario del ACNIC, decidimos otorgar 10 premios, en los cuales hemos premiado realmente a gente muy prestigiosa de la región. Aquí en la reunión está Bernadette Louis, secretaria general de la Caribbean Telecommunications Union, Demi Getschko, del NIC Brasil, y hay muchos otros colegas que forman parte de ese grupo de los 10 años del ACNIC. Yo decía ayer en mi presentación, decía que además hemos visto con mucho orgullo que algunas de estas personas que nosotros hemos premiado, el caso de Demi Getschko y en el caso de Ida Hall, se han sido también reconocidos luego como integrantes del Hall de la Fama de Internet a nivel global, lo cual quiere decir que las personas que nosotros reconocemos como personas valiosas para la comunidad regional están siendo también valoradas en forma global como importantes contribuyentes al desarrollo de Internet. Hoy, a pesar de que estamos en mayo del 2014, tenemos que presentar el premio trayectoria del 2013, que fue anunciado a fines del año 2013. Nosotros hasta el año pasado, hasta el 2013, otorgábamos estos premios al final del año. Es importante decir que no son decisiones tomadas por el ACNIC, sino que se forma un comité exclusivamente, es un comité de prestigiosas personalidades, algunos de ellos ya personas que han sido antes merecedores de este premio, y ellos son los que hacen la evaluación de las candidaturas presentadas y toman la decisión sobre las personas a reconocer. Aquí, y estoy haciéndolo de memoria, tenemos dos integrantes del jurado de trayectoria, que son Bernadette Lewis. Bernadette, ¿puedes levantar tu mano? Y Lito Ibarra, de El Salvador, Bernadette es de Trinidad y Tobago, Lito Ibarra es de El Salvador, no sé si hay algún otro miembro del jurado aquí. Rodrigo de la Parra, que estaba por acá, pero creo que no está en el salón, que es el vicepresidente de ICANN para América Latina. El jurado está, además, integrado por Ida Holz, y, ayúdame a la memoria, y Carlos Afonso, y Carlos Afonso de Brasil, también otro de los merecedores, el ganador del premio de trayectoria del año 2010. Bueno, el comité llegó a una decisión unánime, siempre las decisiones son tomadas por unanimidad, y además me consta que han tenido un trabajo muy difícil por la existencia de candidatos de primerísimo nivel y con mucho prestigio. En realidad deberíamos reconocer a 10 personas todos los años, porque eso apenas nos daría, en muchos años nos daría para hacer todos los reconocimientos a la gente que se lo merece en la región, pero estos años hemos dado un solo, reconocido a una sola persona, y en el 2013 ese reconocimiento fue para Bébil Gooding. Bébil, déjeme decirle algo de Bébil, Bébil es una de las personas que más ha contribuido no solamente a generar más oportunidades de conectividad y de interconexión en el Caribe, sino también a la generación de capacidades entre sus contribuciones más relevantes, podemos destacar su participación en el establecimiento de varios puntos de intercambio de tráfico en la región del Caribe. Bébil es actualmente Outreach Manager para el Caribe en Packet Clearing House, una organización que tuvo la magnífica idea de contratar a Bébil y que Bébil ha prestigiado en estos últimos años. Asimismo, el trabajo de Bébil como director del Caribbean ICT Roadshow, que es una iniciativa promovida por CTU, por la Caribbean Telecommunications Union, ayudó a destacar temas que van desde toda la complejidad de los aspectos vinculados al desarrollo de infraestructura, el acceso a Internet en el Caribe, y también aspectos vinculados al impacto de los medios sociales en la educación. Bébil es pionero en el desarrollo de programas de capacitación y de recursos educativos para los mercados en vías de desarrollo. Su fundación, Bright Path, capacita a jóvenes en la implementación del diseño y desarrollo de aplicaciones móviles que ayudan a satisfacer necesidades de sus comunidades locales. Además, Bébil, y es una de las cosas por las cuales es más conocido en este ambiente, es uno de los miembros fundadores del grupo de operadores de red del Caribe, Caribnog, ha hecho un magnífico esfuerzo viajando a través de todo el Caribe, tratando de motivar gente a participar de esta iniciativa, organizando reuniones en numerosos lugares de la región. Y con su contribución como director de programa, Caribnog se ha convertido en una comunidad de operadores de red y otros actores comprometidos que fomenta el intercambio de experiencias y la promoción de modelos y soluciones técnicas para la región. Lo más importante, creo yo, es que ni siquiera leyendo tres páginas de estas podría reflejar exactamente la contribución que Bébil ha hecho al desarrollo de Internet y de las TIC en general en la región. Creo que precisaríamos un libro entero y creo que eso es lo que valoramos, una persona que ha hecho de su leitmotiv y ha puesto toda la energía y todo su conocimiento, su experiencia para contribuir a mejores condiciones de conectividad y de acceso a las tecnologías de comunicación en la región del Caribe en beneficio de los pueblos de esta región. Así que por favor, Bébil, te invito a subir al escenario y muchas felicitaciones. Y ahora sí, ahora sí le pido un fuerte aplauso para vos. Gracias. 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 Muchas gracias a LACNIC por este honor. LACNIC por este honor. Y ante... Y ante... LACNIC por este honor. pero en el momento en que se creó de un lugar donde no hubo no network y no break-through, que el Internet ha sido un gran parte de cómo expandimos. Si fast-forwardes a today, el Congreso WBN, el nombre de la organización, ahora spans 90 países, y operamos en cada continente, y esto es todo enabled por la tecnología, por la seta de valores, y por la development principles that have defined all that we have done and all that we continue to do. Along the way, the Internet itself has grown in ways that we could have never imagined, and one of the things that define that is the community, this incredible global community that I'm very privileged to be a part of. My work in this space simply would not be possible without the global community, without the collaboration, without the partnerships. The journey of the last two decades in particular led me to special relationships with persons like Bernadette Lewis of the Caribbean Telecommunications Union, Raul of LACNIC, ICANN, ISOC, and of course, Aaron, and the great team there. This also led me to this gentleman called Bill Woodcock and Packet Clearinghouse, who facilitates a lot of the activity that I now do across the Caribbean. Through these partnerships, we've seen the Caribbean region grow, both in its use of the Internet, but I think more importantly, in its understanding of issues that relate to how the Internet can connect to the development aspirations of the region. We are now engaging governments, the technical community, private sector, academia, policy makers, youth, and even ordinary citizens through our work. But we're also importantly building bridges, I think, between Latin America and the Caribbean, and the world is now allowing, and are now allowing the world to share in the solutions as well as in the models that are being developed in the region. We have established, like Raul said, like the Caribbean ICT Roadshow, and innovation in its own right, the Caribbean Internet Governance Forum, which was convened before the International Internet Governance Forum. And of course, you heard of CARIBNOG, the Caribbean Network Operators Group. My own foundation, Bright Path Foundation, has a technology education focus, internet advocacy, and local content creation. And the thing about it is that each one of these initiatives is designed to do something very specific, and that is build capacity. It's designed to create an understanding of some of the critical issues, the unique issues that face our region. But a lifetime achievement award notwithstanding, I really feel, Raul, that my task is far from done. There remain communities to empower internet exchange points to build, stakeholders to educate, IXPs to deploy, local content to create, and research to conduct on how the internet and our actions are impacting our region. I think it's important for us to recognize that because a new generation of users is emerging, one that may not have the technical understanding or the background of how things started, but they have a sense of their own right and ownership to build upon the internet. There are also organizations and even countries jostling for space, for respect, and for power in this emerging order. So in defining a way forward for our region, I look at it as if we are trying to hit a moving target while we're standing on a moving platform. But I believe that the core principles that define the internet still apply today. Now more than ever, networking, collaboration are key. My commitment to you all today is to continue working and to continue believing in the power of the internet, as a driver for development and as a force for good. My faith is strengthened by my confidence in the potential that I see inside of our growing community here in Latin America and the Caribbean. And I look forward to giving you a lifetime of work to continue safeguarding the internet, its openness and its inclusiveness for all. I believe that together, we are Latin America and the Caribbean. We are stronger, we have a voice, and we are not going to stay silent. We will not be silent. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias. Gracias, Bébil, y creo que es algo que ya pueden tuitear ampliamente, decir, bueno, Bébil Goodwin es una de las personalidades de la región que ha sido reconocida por el premio Trayectoria por su contribución al desarrollo de Internet y las TICs en América Latina y Caribe. Muchas gracias y muy inspiradoras palabras de Bébil, y creo que su mensaje final ha sido muy bueno y consistente. Tenemos que seguir trabajando juntos en esto. Como decía, hasta este año, hasta el año pasado, hasta el 2013, teníamos un ciclo de análisis de candidaturas y de presentación del premio Trayectoria que terminaba a fin de año, pero este año hemos querido cambiar el ciclo para que la entrega del premio Trayectoria coincida siempre con esta reunión del mes de mayo. Por lo cual, el jurado del premio Trayectoria no ha tenido descanso, y apenas terminaron sus largas discusiones, y entregaron, asignaron el premio 2013 a Bébil Goodwin, tuvieron que comenzar a trabajar ya también para asignar el premio Trayectoria 2014. El premio Trayectoria 2014 ha sido otorgado a una persona que ha hecho una contribución también muy significativa, creo que muy complementaria con lo de Bébil, de hecho el otro día cuando estábamos en un cóctel y los presenté a ambos y les dije, me parece que ustedes tienen que conocerse porque han hecho muchas cosas que son exactamente complementarias y que pueden potenciarse, creo que va un poco en la línea del mensaje final de Bébil, de que juntos somos más. Y bueno, esta persona a la que hago referencia es hermano Pietro Sémoli, hermano Pietro Sémoli es de Venezuela, hermano, por favor, hermano, como su humildad lo caracteriza... Como lo caracteriza su humildad está sentado en la última fila. Hermano tiene una... Quiero destacar un doble rol de hermano, es porque creo que me parece que, bueno, si bien el reconocimiento es a todo lo que ha hecho en su vida hasta ahora, pero me parece que ha tenido un aporte muy significativo en dos campos que son un poco diferentes entre sí. Uno es el campo de la generación de capacidades, hermano es desde el año 95, creo, ¿sí? ¿95, hermano? 92, bueno, 92. Yo estaba, creo que estaba en primaria en esa época. Y hermano en el año 92, junto con Edmundo Vitale, otro colega prestigioso de la región, también merecedor del premio trayectoria de la ACNIC en el año 2012, juntos crearon primero una experiencia, una iniciativa que luego se transformó en una fundación, que fue la Escuela Latinoamericana de Redes. La Escuela Latinoamericana de Redes comenzó a dar cursos en temas de capacitación vinculados a las tecnologías de redes, basados en la Universidad de Mérida, en Venezuela, pero siempre desde el inicio con la perspectiva de integrar gente de todos los países de la región. Yo tuve la oportunidad de colaborar con ellos a partir del año 96, lo cual para mí fue una experiencia sumamente enriquecedora. Ahí se formaban todos los años, empezaron a formar entre 150 a 200 personas en distintos cursos, cursos que fueron evolucionando, y siempre tuvieron la capacidad de convocar a prestigiosos docentes, instructores de distintas partes del mundo, fundamentalmente de América Latina. En el año 98, esta iniciativa con el apoyo de la Internet Society en aquel momento, y luego con el apoyo de la ACNIC, una vez que la ACNIC fue creado, se generó lo que se llama el WALK, que es una iniciativa que todavía existe, yo la mencionaba el otro día, el WALK, esta misma experiencia que empezó siendo la Escuela Latinoamericana de Redes, se convirtió en el WALK, que venía de una sigla que quería decir Workshops para América Latina y Caribe. Todavía todos los años se siguen organizando estos eventos, capacitando a un número importantísimo de personas en 5 o 6 talleres simultáneos, este año el taller será en Nicaragua, pero cambia de país todos los años. Y esa actividad en el año 2008 le hizo a la Fundación de la Red, que es la fundación que es la encargada de llevar adelante esta iniciativa, los hizo acreedores del prestigioso premio John Postel, un premio otorgado por la Internet Society en homenaje a uno de los pioneros de Internet, John Postel, y hermano Pietro Semoli fue el responsable de recibir este premio en una ceremonia que fue muy emotiva y en la cual yo tuve la oportunidad de participar directamente, porque era también el momento en el que se festejaba, perdón, que en el momento en que se cumplían 10 años del fallecimiento de John Postel. Ese es uno de los aspectos que creo que es digno de destacarse de la actividad de hermano Pietro Semoli, todo lo que tiene que ver con la generación de capacidades en la región, que ha sido muy importante. Y el otro, vinculado, porque también ha trabajado mucho en generación de capacidades en este tema, pero el otro área es todo el desarrollo de tecnologías para la conectividad inalámbrica. Pero a diferencia de otras personas, también prestigiosas y que hacen trabajos importantes, hermano, hace trabajo de laboratorio, trabajo experimental, trabajo de campo, pero no se queda con el desarrollo de las tecnologías, sino que busca la forma de aplicarlas de la mejor manera posible, logrando el mayor impacto social. Y esto lo ha llevado a trabajar en numerosos países de América Latina y también de África y en algunos países también de Asia, llevando estas tecnologías, logrando conectar pequeñas poblaciones, pequeñas ciudades, lugares rurales que se benefician luego con mejores condiciones de atención sanitaria, educación, a partir de estas tecnologías que son adoptadas. Así que, hermano, actual residente en Italia, trabajando para el Centro Internacional de Física de Trieste, hermano, por favor, si nos honras, me gustaría invitarte entonces a subir aquí a recibir el premio trayectoria 2014. Aplausos. 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 y en particular a muchos de los miembros de su directorio que conozco personalmente desde hace muchos años. Y quiero enfatizar en estos momentos en que la Internet está, digamos, pasando una temporada algo turbulenta, podríamos decir, de publicidad negativa por algunos de los efectos que personas malintencionadas han utilizado la Internet para cosas que no son muy gratificantes. Sin embargo, quiero enfatizar que la Internet sigue siendo un factor de empoderamiento que no tiene igual en la historia de la humanidad. Por eso yo siempre he trabajado con un entusiasmo en lograr que personas que no tienen acceso a Internet puedan tener ese acceso. Como docente de la Universidad de los Santos, mucho antes de que tuviéramos Internet, pude presenciar y realizar qué tan importante es el acceso a Internet, por ejemplo, en el campo de la educación. Las personas que no vivieron esa experiencia quizás les sea difícil darse cuenta, porque hoy en día tenemos acceso a cantidad de información de cualquier parte del mundo, de cualquier sitio, y es igual el acceso que tiene una persona de la selva peruana que la persona que está en una ciudad como Sao Paulo o Caracas. Sin embargo, eso no era así hace unos cuantos años. Antes de Internet, la gente que vivía en regiones apartadas tenía muy poco acceso al conocimiento, tenía muy poco acceso a la salud, tenía muy poco acceso inclusive a hacerse oír políticamente. Todo eso ha cambiado y por eso que yo me siento muy orgulloso de haber podido trabajar en algo que es tan satisfactorio como es llevar la Internet a las personas que no siempre han tenido acceso a ella. Por supuesto, hoy en día las condiciones son diferentes, hoy en día es mucho más fácil para todos, pero todavía quedan muchos núcleos de personas que no tienen acceso por motivos económicos, por motivos técnicos, por motivos políticos, pero yo creo que vale la pena seguir luchando para poder disminuir esas diferencias. Nunca las podremos eliminar porque los seres humanos siempre tendremos diferencias, pero sí las podemos disminuir, sí podemos llegar a ofrecer un plan o una plataforma lo menos disímil posible para el acceso tanto de las personas que viven en las ciudades como las personas que están en las zonas rurales y en las zonas apartadas. Que, por otra parte, muchas veces gozan de un estilo de vida o de un nivel de vida mucho mejor que el de las ciudades. Yo en particular me siento mucho más cómodo cuando estoy en una zona poco poblada que cuando estoy en una ciudad con los problemas que todas las ciudades tienen. Sin embargo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al entretenimiento es muy reducido en las regiones urbanas y eso es uno de los motivos que crea esa migración que en nuestros países de Latinoamérica muchas veces es nefasta, de la gente que se va del campo a la ciudad. Y yo creo que la Internet puede funcionar también como un mecanismo que frene esa migración que muchas veces no es deseable. Así que, de nuevo, pues, quiero agradecerles el premio que me han otorgado, que lo interpreto como un premio al trabajo que han hecho un grupo de personas, de los cuales yo soy uno de ellas, pero tenemos aquí otros dos representantes de la Escuela de Redes, que son Mayela Uzcategui y Doris Quintero, que también están por allá. Ellos nos han ayudado a lo largo de todos los años a llevar adelante la tarea de entrenamiento y quiero agradecerles públicamente también el esfuerzo que han tenido. Muchas gracias a todos. Bueno, creo que realmente un momento muy significativo. Esto me parece que las personas como Bébil y como hermano un grupo que trabajan en pro del desarrollo de la región no lo hacen para lograr un premio, lo hacen con otras motivaciones, pero creo que es muy importante tomarnos un tiempo como colectivo para reconocer el trabajo que gente como ellos hace en la región. Así que estoy muy contento de ver que dos personas que han hecho contribuciones tan significativas hoy pasan a formar parte de este grupo selecto de los reconocidos por el premio trayectoria en estos años. Y les pido, o sea, mientras que piensen y vayan pensando, ya en unos meses vamos a abrir el llamado a convocatoria para presentar candidaturas para el premio trayectoria 2015 que será entregado en mayo del próximo año. Así que vayan pensando desde ya en cuáles son las personas de su entorno, de sus comunidades, de sus países que deberían ser reconocidas con este premio. Bueno, nada más que eso, muchas gracias a todos, muchas gracias al comité, al jurado que participó y que ha dedicado mucho tiempo y energías en esta evaluación. Y muchas gracias a Bébil y hermano por el inmenso trabajo que han hecho en beneficio de la comunidad regional. Gracias. Gracias.